Que los termos Stanley son CDT Acá dentro todo es normal, pero me dicen No, acá en Argentina, en Uruguay Son termos de tincho, de chetito, culo roto, rugby El hijo de puta, no son palabras mías Son palabras que me pusieron ahí Te tenés que gastar el sueldo entero para comprarte un Stanley Comprarte un Lumilagro Así que ahora, al termo ese Digo, de cierta forma Ponerme de su lado Porque tiene razón Digo, por más que yo esté acá Y digo, gastar No, creo que a 28 horas Me salió ese Stanley de un litro y pico Ahora se va a llamar El CDTermo Le voy a hacer un sticker y lo voy a poner ahí Para que la gente sepa que digo Porque uno cuando reconoce el CDT Baje el nivel de CDT Si uno no reconoce el nivel Un CDT, sube el CDT Digo, me gusta Instruirlos un poco en la vida Yo no reconoce el nivel de CDT Digo, me gusta